Dos, uno, triple, dos, oh, planchazo Wow, triple Vale, tiene una idea y es que si veo que este vídeo os gusta mucho y todos os suscribís al canal En unos meses me compro una colchoneta de aire como la que hemos usado hoy y la meto en el río de mi pueblo Reventad el vídeo al máximo y en unos meses lo haremos Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos con Golfe, Frizzol, Falcon, Juan de Cámara y Jesús y Víctor ya están por dentro Hoy creo que vamos a cumplir un sueño todos Vamos a hacer un block jump que, bueno, como habréis visto en el título y en la miniatura Es una catapulta de aire que una persona salta y la otra sale volando Es lo típico americano que siempre hemos querido hacer y hoy por fin vamos a cumplir este sueño Van a haber muchos planchazos, posiblemente dobles y no sé, muchas locuras Así que bueno, vamos a la zona ¡Vamos! ¡Y eso queremos seguir! ¡Qué guapo! ¡Joder! ¡Ahí lo tenemos! Bueno, ya hemos llegado a la zona como habéis visto Estamos aquí con la corbata de Frizzol Y mirad el sitio, qué guapo es Mira, ven, acércate Juan Como veis nos ha montado el block jump Tenemos que saltar desde los andamios Que creo que es una altura de 3, 4 metros Y nos han dicho que si saltamos bien podemos salir volando de entre 6 y 8 metros Mirad, aquí lo tenéis chavales Esto es un sueño hecho realidad Es lo típico que siempre hacían los americanos y por fin puedo hacerlo Y nada, los primeros saltos creo que van a ser planchazos horribles Tenemos que ponernos este chaleco y este casco sí o sí Y nada, los primeros saltos de testeo planchazos horribles Pero luego si le cogemos el truquillo a ver si metemos algún doble mortal Así que nada Vamos a acabar de prepararnos y le damos Vamos para abajo chavales Como siempre El más pequeñito tiene que ir primero Nos van a explicar cómo funciona y como Juan es el más pequeñito Pues lo van a usar a él como conejillo de indias Así que tengo miedo Vamos a ver qué tal Eh, pues ha ido bien Buena Imaginaos esto, pero saltando 3 personas a la vez Podemos volar muchísimo Bueno, se va a poner Free Soul ahora Van a saltar 3 personas a ver Free Soul cómo vuela Y nos han dicho que conforme le pillemos el truco Le quitarán aire para que aún saltemos más Se han cagao, se han cagao ¿Qué es eso? ¿Habéis vendido a Víctor? No, no, era sin salto ¡Queda de prueba! ¡Qué leches! Se han caído, se han metido por ahí Se han metido por ahí Han saltado desde arriba y han rebotado ellos hacia atrás Y se han metido entre el block jump y los andamios ¿Te has hecho daño? ¿Tengo ya algo? Sí, te has raspo un montón Hemos hecho un bug, eh, los 3 ¡Buena! Casco puesto, ha llegado ahora Es mi turno, van a tirarme volando Y a ver si caigo de plancha o cómo Estoy un poco nervioso, la verdad Turno de Falcon, que aún no lo había probado ¡Yeah! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Wow! ¡Planchazo! ¡Qué loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha ido a Vak! ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Se ha pasado y todo! ¡Esto es bueno! ¡Wow! ¡Ala, ala, ala! ¡Qué? ¡Qué? ¿Qué ha pasado de doble? ¿Qué haces? ¿Qué te has pasado? Da pa' triple Y el Víctor se ha pasado de doble, o sea, iba a triple ¿Tú luego le das a triple? De una Dios, es que se va a liar muchísimo, en serio Si no estáis suscritos, suscribiros, porque cada día es una aventura diferente Ahora saltará no sé quién, luego Juan Y luego probaré yo también el backflip Y vamos a ver, aquí tenemos aún unas cuantas horas Perfecto, perfecto Llegó mi turno, vamos a ver mi backflip Tengo miedo Hola chaval Light out, vamos Mi backflip lo he hecho abierto a light out Porque si no me pasaba Es súper guapo Para mí que las alturas me dan un poquito de miedo Es un subidón brutal Porque estoy ahí sentado y de repente Te impulsan hacia arriba, te ves que vas hacia atrás No sé, espectacular Esto si podéis tenéis que probarlo, de verdad Está muy guapo Vamos a seguir haciendo mortales A partir de ahora ya empiezan a deshinchar un poquito El colchón de aire porque así saltaremos más Así que ahora empieza lo guapo Ya le tenemos el truco pillado Y encima ahora salta aún más Ahora va Víctor a hacer un triple backflip Así que si no estáis suscritos Suscribiros al canal Y compartir este video con vuestros amigos Porque menuda locura Vamos a ver su triple backflip Que por cierto Víctor no entrena No sabe hacer saltos Tres, dos, uno Triple Dos ¡Oh! ¡Planchazo! La ha dolido, la ha dolido A ver levanta ¡Buah! Se nota la marca Aquí tienes todo esto rojo morado, tío Tú no entrenas ¿Cómo intentas triple? A darle yo me le doy Ese está loco Víctor es el típico Que no entrena No sabe ni hacer un backflip Pero no le da miedo a nada Y él se agrupe Y que salga lo que salga ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¿Era Juan? Se ha matado ¿Te has matado? Ese ni habla Se ha hecho mucho daño ¡Oh! ¡Triple! ¡Triple! ¡Buena, tío! ¡Buah! ¡Esto no me lo esperaba, eh! ¡De sorpresa! Y he dicho ¡Hostia, estoy girando de puta madre! ¡Me voy a coger! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Triple! ¡Triple! ¡Guau! ¡Lo he girado, tú! ¡Planchazo brutal, chaval! ¡¿Qué?! ¡Ha hecho sideflip! ¡Ay, ay, ay! ¡De cabeza! ¡Mi turno! ¡Me va a grabar Jesús! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡De una! ¡Vamos! ¡Este! ¡Hola! ¡Dios! 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 ¡Me he matado! ¡Dios! ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Qué dolor! ¡No te he matado! ¡Qué ostia! ¡No te ha pegado, tío! ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puedo más! ¡No voy a por ti! ¡No puedo! ¡Ahora sí te he echado el chaleco, eh! ¡Usted, que ostiazo, bro! Vale, me he reventado No me ha dado para hacer el giro No sé qué ha pasado Y he dicho Vale, no estoy girando Voy de cabeza Pero he dicho ¿Dónde estoy? Y digo Bueno, pues meto sideflip Intento caer bien He hecho así de lado Y me ha visto ya el agua Y bueno, he cerrado los ojos Y mira esto ¿Se nota en cámara? ¿Me ve? Sí, sí que se nota Estoy rojísimo Me he metido un planchazo brutal, tío Bueno, espaldazo en este caso Vale, pues Vice Golf y yo Somos los que siempre dan el impulso Y ya le hemos pillado el truco Y lo que estábamos haciendo antes Era botar Y dejar la espalda Pero ahora le hemos pillado el truco Y lo que estamos haciendo es Botar para arriba así Y luego metemos la espalda Y ahora vais a ver a Jesús Porque va a volar ¿Está bien? ¿Está bien? Espera que estoy sin aire ¿Está bien, tío? Sí, buena Es buena, es buena Al menos he hecho doble Vale, tiene una idea Y es que si veo que este vídeo os gusta mucho Y todos os suscribís al canal En unos meses me compro una colchoneta de aire Como la que hemos usado hoy Y la meto en el río de mi pueblo Reventad el vídeo al máximo Y en unos meses lo haremos Y bueno, al final no vamos a explorar la zona Lo dejamos ya por aquí Si os ha gustado, dejad un like Suscribiros Compartid el vídeo con amigos Nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Adiós!